Mamá huevo, se quedaron tú buscando a Nemo La cuarenta negra en la cintura con todos estos demonios que no andan en eso Campa el drill, que baje de nuevo, se quedaron tú buscando a Nemo La cuarenta negra en la cintura con todos estos demonios que no andan en eso Campa el drill, mamá huevo, se quedaron tú buscando a Nemo La cuarenta negra en la cintura con todos estos demonios que no andan en eso Tal modo vaquero pa'l tiempo de Pablo, si te mangas te rompe los huesos Ven pa' que te nutres de este cotorreo, aquí es lo que se vive, no se está fingiendo Campa el drill, mamá huevo, se quedaron tú buscando a Nemo La cuarenta negra en la cintura, con todos estos demonios que no andan en eso. Tamos dos vaqueros pa'l tiempo de papas. Si te mangan te rompen los huesos, ve pa' que te nutres de este codorreo. Aquí es lo que se vive, no se está fingiendo. Pasé por tu bloca y voceamos popote. Tú no sales porque eres tres. Saqué la cizagua y se la puse simple. Solteo por espacios y todo el mundo a correr. Las paredes, los dileros, tú ves que los crees. Me quieren tumbar, pero no va a poder. Te traje esta salsa junto pa' lo alto, pa' cuando le dé tu vuelvo y la capa. Que yo soy de Face, se lo demostré. A todos los de arriba fundió con DB. Ahora están abatidos, sin viso y sonido. Y adelante de mí, ustedes se escuchan. Pagrando pa'le, siempre a mis hijos come. Por la misma razón, no te pongo a tose. Por cú estás desautomaricón y putas de un naval en la calle. Cuenta a 110. La pague su luz cuando llego, papá. Un raso de ahorita, quita un general. Vente de la nota, levántate. Si pa' mí que el de Neiva la tiene preña. Los que más me salen a buscar. Ya no estamos en pen con smoking the app. Que lo estamos haciendo como no pensaba. Y por eso es que ustedes me quieren matar. Por verle, yo más me van a soportar. De cuando yo me quite por mi voluntad. Se me puse en contra, va a ser mamagüevo. Porque uno de las musas de ustedes rapea. Cuando ustedes se pasen con uno de los tri. Violo el mandamiento del no matar. Se ayudan los besos en un tri. Y decirme del note que ustedes no saben drilliar. Mi vida es una movie, Angelina Jolie. Ustedes son penguablan con la polis. Me ha partido una test pa' que sientan el guito. Y rapeando en creole o pa' con Samadzi. Jab, que yo, mojame Dalí. Tú no sales conmigo, no te quieras medir. Badonia, Arcángel, tú no viví así. Deja de ver conmigo que esto no es DC. Dime quién te capé. Esa movie de Gunter que vende en las redes. Soy el único artista que no se ha pegado. Pero el que me escucha quiere conocerme. Hay par de demonios que viven tentándome. Diciendo que al que tire lo queme. Me tengo cabeceando a todos los delincuentes del barrio. Yo sí, soy el nene. Yo soy un plan armado como John Chimmy. Los ojos rojos por tanto Philly. Por los checos con los pantalones y a mí. Luzo, prenda, cari, brillo como Bibi. Bolchillo, Gordon, notorious Biggie. Professional Tours como en Vice. Lo veo atrás por el retrovisor. Subimos level por el escalón. Me vine adentro pero con condón. Ella gritando que soy el mejor. Que tú eres de qué, niga, por favor. Van en bandeja por el ascensor. Fila ganga que no se ha olvidado. Si eres penco, te dejas tirado. Ya los bagres cogieron su lado. No te tiran si no te ha pegado. Saza 512 que en el pecho da que tose. No comite, encima el coche. Pesco un bagre, son las dos. Y tú no suenas, penco. Capital es mi asiento. Yo muevo el movimiento y te quito el asiento. Tú tienes un flow violento. Y tú no suenas, penco. Señores, ten atentos. La sangre represento. Y lo tengo sonando a tu chorima mando. Esta niga corre un solo bando. Tú llegaste y yo estaba sonando. Y a tu coro lo están ubicando. Ojalá no muere y tú quieres matarla. Tengo un chuki sin para jalarla. No tienes para ni para sacarla. Y si la sacas solo para tu cara. No pones a ver cuáles son todos los prietos que matan. Y por mí dan pepa. Cuando para prendiendo la yeka. Una movie en toda la discoteca. Tu reba quiere que se lo mete. Y yo porque eres tú no lo aparto esa creta. Pero no de pa' ti que salimos a bucate. Y hacemos que desaparezca. Tu movie ya está gay. Dime qué va a hacer to' tu gente cuando yo me plante. Como un dile a la tele pase. Y le prendimos la calle y me están viendo adelante. Y yo me metí y me lo fumé a to' que son pengu y ya no son cantantes. Sur el de cartón deja de frontearme porque en tus canciones di que ya te utiliza pepa. Porque aquí si te pican y te da cachazo y te mandan llorando a tu yeka. Los menores de aquí son la cara y si te pasa de una se te jala. Ustedes son los mongos que tengo mamando no miro y te la echo en la cara. Ustedes ninguno me llegan, lo tengo a todito copiándome el tema. Que baje los artefactos que tengo metidos en mis bloques. Mi compa no te coges pena, mejor aprovecha que no ando en problema. Tú te aclaro cuál es mi sistema. Que si me fronteaste cualquier palabreo que tenga pa' mí. Yo tengo la que quiera. Fuerza que aquí no andamos en esa. Del norte me bajan las piezas. Su mujer la tengo mamando y haciendo video encima de la mesa. Graba conmigo y yo sé que te interesa. Pero aquí es que ya no andamos en esa. Ya pasan los tiempos de tú estás montando. Dice que tu bloque es tu parte de cabeza. Yo sé cuáles son y los que no son. Son mis hijos fundí en el bro. Nigga, you know, let it go. Baje con los flow que tiene Fosmo. Mejor dale uso a los tiger que tengo fundido. Capeando los platos, los logos. Tengo un bendigen a todos estos raperitos que creen que con fama. A mí pueden llegarme. Pues me de lo leo que yo si dan party. Cuando les frenamos no pueden mirarme. Fanático, culta, te sale, copiame. Pero los hizo no pueden comprarme. La tipa más cara de este movimiento. Se muere el tigre que inventé con topame. Ustedes brillan pero no destacan. Delante de nadie a toditas opacan. Tienen la mente igualito que el peine que dice que tienen. Vacío, no le quedan balas. Ven, yo te enseño cómo se me separa. Si el bloque es tuyo, soy la portada. La tengo a toda y te afudra con un verso. ¿Qué sería de ustedes si yo me pegara? Estos cueros buscan atención, pero están debajo de mi posición. ¿Quieren tirarme? Yo sé cuáles son. Si yo tiro ninguna, aguantan la presión. Van a tener que matarme porque si me da pa' salir, te buscan. Y que tus ruedas, por favor, te vas a salvar. Hablando mierda, todos estos son delincuentes. Pero ninguna tiene valor pa' poderme frenar. Ya. Ya. Baja. Capeamos el drill montado en la van. Nos cortamos con Ari en el pan. Tú no sabes, dole a HB. Apare los bloques como lo están clandos. Los que me tiran toditos son fans. Se viraron después que mamán. Piles balas pa' los que chostean. Si tú eres kirino, yo hecha poco humano. Todos estos colaboran con el discán. Quieren compararse, pero es que no están. Donde tú la prendes, yo soy un volcán. Leyenda en el hipa con Mafa y el Khan. Tenemos una cone con un musulmán. Que baja la bala, más de invierno. Frename tu bloque con más cara y guante. Y tu mamá boceando. Ay, me lo matan. Tírale pa'l piso, ponla, baila, tango. Eso es pa' que respete los rangos. Le quitamos el drill. Y lo estamos controlando como el penal de ni el plan. Pau, pau. Con tu papá no te iguales. Respeten a los generales. Que tú lo vi haciendo pa' que te lo dijo. Y parecen un coro de limpias cristales. Pato pa' mi chukiendo los penales. Y pa' que no se le cagan los federales. 262 la cosa nostra. Verdaderosa normal. Oye, respondo, nada más si hay business. Por guevero te llaman el cisne. Soy la para y yo el único gordo que se cinga a las mujeres de los fitness. Super drill, que baje de nuevo. Se quedaron todos buscando a Nemo. La 40 negra en la cintura con todo esto de mono que no andan en ese. Al modo basquero pa'l tiempo de Pablo. Y si te mangan, te rompe los huesos hasta que te suben. Y te con to' reo, que aquí todo se vive, no se está fingiendo. Capé el drill, que baje de nuevo. Se quedaron todos buscando a Nemo. La 40 negra en la cintura con todo esto de mono que no andan en ese. La modo basquero pa'l tiempo de Pablo. Y si te mangan, te rompe los huesos hasta que te suben. Y te con to' reo, que aquí todo se vive, no se está fingiendo. Ellos dicen capea, pero no capean. Agárrense duro, sube la marea. Soy una menor, dispuérdate a matar este sistema que suena, que tú me choteas. Y ya me enteré de la farisea que le sigue vendiendo al que la rodea. Le hice ma' hoyo con jauber, mejor no te pases que se te avalea. Yo soy la mesía, no importa lo que venga, que tira pepaso por donde te vea. Mi cabeza vive en odisea y siempre moca, no le para quincea. Y no creo en fall, sí tengo enemigos, pero sí leales que corres conmigo. Tú tiras de espalda, no tiene valor, sonó mi campana, que vive el dolor. Aviso a un militar con todo el que está tirando, que me tiren, que no ando jugando. Tenga precaución cuando esté mencionando, mi nombre su boca, cuerito de bando. Porque tiran puya, creen que están guerreando. Mamá huevo, no están respetando, ¿dónde están los drill en el patio? Dicen que controlan, pero no lo escuchan sonando. Y hay que tener cuenta con todo lo que dicen, pa' que no se estén arrepintiendo. Coja su valor, mamá huevo, analice, que la presión mía está sintiendo. Camine fino, mejor donde pise, pa' que no lo saquemos corriendo. ¿De qué tú está hablando? Sin parar roncando, tú estás sofocado y toda la está cogiendo. Cara de que mamá huevo, tú no representas, cállate la boca, compadre. Te veo que tú tienes tu número, pero se afín como el lapo y no eres de mi sangre. Regala a Dios que no me dé pa' decir que si yo te tiro, yo voy a que tú te caes. De hora de cambiar las letras, él no me presentó, Green Manor, ya llegó mi time. Yo sí soy dura, de verdad, y por eso es que no lo presumo. Todas raperitas pasan arrogantes, pierden el valor y dan hasta su culo. Yo tengo un cotice demasiado alto, porque donde estoy nunca reto. Yo sumo, cambiándole el drill, si salí de mi casa, puedo trapar de peso lo que yo consumo. Hace par de meses mal que me respeto, si eres femina hay que mencionarme. Tú estas menorcitas que empiezan ahorita, ya hablan con fulano y cogieron su aire. Lo mío es romance y animal y anteo, porque rapo demasiada madre. Muy bien me conozco, sepa lo que doy, lo mejor que no trate de mencionarme. Venga, perrera que to' ta' que arde, por eso me claven a to' nuevo. Yo tengo mis chukis pa' salir a janguey. Cuando salgo a janguey no ando poniendo huevos, porque son mis leches, yo no soy misu. Se siente la para cuando freno quitando a todo el mundo sin pedir permiso. La que faltaba pa' completar este vuelo. La nueva ola yo la controlo, soy la rey y no pienso bajarle. No corro con bandos, sé cuáles son los míos y con cuáles tengo que matar, me pinto muy decente. Y te va a ser uno entero, si un día tú intentas faltarme, yo no soy de enagua. Pero siempre he tenido valor, decisión y coraje, yeah. Tú estás loco, bloque Sony las películas, jaja. Jey, maricón. Cape este drito, un hijo de perra. Uno aguanta el peso de una guerra, di que eso es la cara, pero no lo entiendo. Uno casi dobló y casi se le entierra. Y a TR, a mí no me hable de eso. O nagar y romper despecuoso. Tampoco habla mierda que yo sí compone y repea lo mismo en todas sus canciones. Chifenaron pa'l patio, ya que ando a TR, le damos dos tiros y se van. Las paredes a mierda, el muervo lo cuero, ya voy abrió el lifan. No quieras frentearme, esto es lo que la ponen, en esta mierda me la dan. Si no te fundiste con gato o con buca, escucha, llego el papá. Tú estás loco, bajan pa' mi bloque y tuvieron que salir corriendo. Soy más malo que la chica de ellos, lo tiran pa'lante si se están viniendo. ¿Y tú crees que aquí estamos roncando? Mejor dicho, te estamos esperando. El día que tú pises mi bloque, te huevas un peine de que vaya entrando. Los oyentes toditos tan claros, que tú pa' aquí vengo siendo yo. La pongo en el drill, la pongo rapeando, soy la cara del dembow. Lilando se parecen a yo, ya tú sabes, le traje to' flow. El cerebro del drill, amante a la music, ¿cómo lo va tuyendo? Dos vengo, no corren ya y no dan para, dame dos que les vamos a soltar. Cuando vean que frena ellos solo con una vereta se van a cagar. Nada más ajo mierda que saben hablar y ninguno hace duro de verdad. Me metes a TR dentro del movimiento y yo cojo un candado que se lo gualaquea. ¿Y qué que son guapos? ¿Por qué no disparan? El primer ram prima se usen bala. Por las redes los más delincuentes, pero estamos claros de que no dan bala. La manito en mi deli, yo tuve casela, me puse en misión y no piense abortarla. La pistola ya tiene dos muertos, tú vas el tercero si me haces a cala. Y uno son callena, curan por su patria, por Sony DJ. Que a TR se nos representa, baja en BBF pa' ver si es para. Por tu bloque te voy a carrelear, con los menores te vamos a frenar. Yo tengo unos chukis que mueren mortal y sin parar pa' gente te van a frenar. Tituviate, te van a bregar, las 21 te las voy a dictar. Hablan y hablan que son TNT y en los 18 no sirven pa' na'. No conozco el miedo y te salgo a buscar, ni que te clave te me va a salvar. En tu bloque te tienes vendido y en Wenger Ratico te voy a desgranar. Digue que ellos lo aplican, no son locas. Si me frenas te parto la boca, estamos wiosai pa' todas estas rameras. Que quieren que le echen mi leche en su boca, saben que ellos tienen que tener valor. Porque si me pongo los tecas de toca, flipa mis manitos. Deja que ellos salgan, que te van a ver con la boca en la boca. Si te mango laquina y tú vas a sentir como las 9 en tu cuerpo suena. Yo soy un demonio, a mí nadie me toca y si toca, flipa o se te quema. Diablista esta mierda que tú estás montando. Me tienes alto mencionando igual perra que un borota. Que si me monté, tú vas a sentir como es la cazuela. Plata del terror, maldito gusano. Si te doy confianza, no muerda mi mano. Tanto que hablan mierda y cuando uno le frena, se cagan todo y todo el semácatrano. Que te no lo aplican ni fumando habano. Se tragan mi leche, en la guerra ganamos. No mida mi fuerza, que cuando escribo mi lápiz pesa más que en la piel cirujana. Yo si lo capeo, ustedes no capean. Si cantan, no viven, gripa o se te entierra. Me zungo a tu ferra, en mi cuarto se encierra. Callate mejor que tú no da pa' ten en esta guerra. Mamando se aferra y a veces si es perra. No hay drill que gane en la faz de la tierra. En Herrera sabemos nosotros que ustedes lo saben. Por eso son Tony Guapera. Si a mí tú me tiraste, tiembla la mano. Ustedes no tienen grano. Bueno, mata grano. Capano, el drill a los dominicanos. Que ustedes tan claro que paren la dama. Quitamos en Herrera, vengan a buscarnos. Loco por guerrilla y quemarle la mano. Que vayan a embalar cuando les salgamos. Que aquí estamos locos y locos por matarla. Nomás de la luz, como quieren acero. Le mando la uva y estoy loco por verlo. Cuando nos topemos todos los cachazos. Pa' que no se paren y no pongan paz. A Jiu le das para, si yo no me paro. ¿Por qué te comparas? Si no me comparo, tú tienes tu oro. Pero eso no corre, porque si te para, aquí te lo quitamos. A JHR lo tengo en la mira. Pa' cuando me mire, déjalo tirao. Le voy a entrar tiro pa' ver si respira. Yo soy nada en gente, estoy descomputado. No te flodo el kilo, que mujer no mira. Yo voy pa' la cima y ustedes quillao. Te llamo Venezuela con un gal delfino. Él no adivina y te deja tirao. Vieron que virase, untase, pa' comparase. Yo soy el maestro, le vengo a dar clases. Nigga y ganta, tengo pila durace. El amor yo es lo único que saben hacer. Es que como quieran y así pudieron. Donde que me vieron se devolvieron pa' atrás. Echaron, cogieron miedo. Y ellos mismos supieron lo que quieren. Todas viven yemas, son guapos por redes. Funtando con viso, lo único que tienen. Funtan con talento, pa' meterte el pene. Ninguno de ustedes está en estos niveles. Viste que lo que, cuando me monté. En México que hizo que yo te rapé. Ya estando en la patria y corren a de tres. A ninguno lo vimos, no se dejan ver. La pete, bechi, fuéntete conmigo. Buscando sonido, con el bando mío. Aquellos son contrarios, confío en lo mío. Demasiado duro, con nadie compito. No busco problema, tampoco levito. En verdad yo lo dudo que salgan conmigo. El tamelo, el chito está haciendo su río. Frenteando con coro que se lo he metido. Aquí somos nosotros y sabemos nosotros. Le trancamos el huevo y le borramos el rostro. De rera pa'l globo lo hacemos nosotros. Nos maman el huevo y sabemos de Tokio. Le doy a tu cuero y le dio pa' nosotros. Lo hacemos facial y no hacemos lo loco. Ellos quieren breganos y no prenden ni foco. 2023 lo prendemos nosotros. Tienen que capearnos y besarnos la mano. Duta claro que la parada no sé que a esa emisión nos montamos. Y es un carro simple a que tú bloques frenamos. Si me echamos mano, pregúntale al cano. La corremos y donde se entramos. Pero tiene que bajar largo tu tono. Pa' que no te llegue un domingo de rap. No tomo más huevones. Que paran jackeando por redes. Que ellos son matones. Mejor reflexiones. Porque estamos haciendo diligencia y estamos subiendo de calor. Yo corone. Quiero pila de cañones. Y pila de municiones. Ustedes ninguno la ponen. Porque son pussy y están en posiciones. Tú quieres hacerlo. Pues ven vamos a hacerlo. Después de esta te pongo cojo un vuelo. Cuando me revelo. No hay nadie que pueda cruzarse conmigo. Bueno mamagüevo. Me estaban llamando pero lo cancelo. Ahora por las redes estoy todo soronguero. Tú dame el anzuelo. Que los guapes calen. Tú no yo solo. No pido relevo. Si no lo capea como lo capeo. En tu coro se toma más huevo. Se la da mi mano. Diz que lo magante. Llamarla de frente cuando el morreguero. Todo el mundo corriendo. Se tira en lo feo. Pase el bate. Se acaba el reteo. De temas más huevo. Malditos muchachos. Durando por redes. No me hablen de eso. A mi. Que soy trinitarito. Yo lo llevo. Como quiere que te lo demuestre. Uno sigo siendo. Esto lo conllevo. Ya si vente los pañuelos. Little King. Te jala primero. Ya mi love. Te deja el renero. Y el gato y comate. Te vuela todito. Conceso. Se lo meto al pelo. Rappeando y cantando. Esto no lo conllevo. Y si lo conllevara. Yo te meto el huevo. Verse mamá huevo. Lo digo de nuevo. Y si no lo dijera. Lo mando en un vuelo. Basta de este gato. Le doy su relevo. Y lo mando pa'l mundo. Lo olvido de nuevo. En tu bloque. Yo soy la cabra. Tengo pum. Abra cadabra. Yo a ti te empaqueto. Si te me entiabla. Y te pongo a brinca la tabla. Agarro y te exploto. Si tu me fallas. Y te enseño. Pisa la grada. Mamá huevazo. Tú no eres de nadie. Buscando sonido con esta cabra. La vida yo juego. Temo de la muerte. Te lloro en mis rosarios. Me lo voy a quitar. Yo soy muy distinto. No me charco mucho. Tirando la cabra. Llego tu papá. Vendido en la calle. Dios que me bendiga. No sale conmigo. Si eres capaz. Calle por la calle. Muerte por la muerte. Llegamos a tu coro. Apregan a drilear. No quiero que llores. Si tú la frenamos. Bala pa' tu cuello. Y la tengo enganchada. Capea lo mío. Pa' que suba noche. Si no la capea te pongo a bailar. La cabeza fundida. Con los versos míos. Parece perico. Ya no puede más. Camíname fino. Bueno mal nacido. El orio te llegue. Y llora tu mamá. ¿Qué van a hacer? Si quitamos la teida. Encuentro la vida. Desaparecer. Mila de gander. Me la están montando. En un crucifijo. Te quito la fe. Parece un mosquito. Me vuelve a nacer. Con la aniquilada. No me quieras ver. Mamá huevazo. Ya no te compares. Repeto de sangre. Está tú por los che. Y síguelo ahí. No le pare. Que si lo para. Te quito la llave. Herrera hackeado. Tenemos la clave. Ustedes se llenas. No somos iguales. Ustedes se doblan. No somos carnalos. Encerro las vueltas. Pa' que nos señales. Te voy a dar el chance. Pa' que tire un verso. Pero tú eres pussy. Mejor te lo mames. Cuando lo capeamos. Lo tumbamos. Bertrillo es perra. Tienes que tumbarnos. Que tu cara cero. Tienes que pesarlo. Te damos la pierna. Te damos la mano. Capea el drill. Tienes que capearlo. Si no lo capea. Salimos bucalos. Que ando con el cano. Pa' arriba y pa' abajo. Salimos casados. Y los desgranados. No tienen niveles. Puerles se murien. Frenamos su bloque. Le dimos la 100. Nunca puchamos. Compas en montaña. Compas y abrigo. Y ninguno nos viene. Le dimos en el pecho. Le abrimos el cráneo. 0880. Todos se murien. Venía a buscarnos. Cuando nos tocamos. Desde que me vien. Se devolvien. No metenme un juego. Pa' meterle gobo. Pa' llemar más huevos. Que se creen duro. No metenme un juego. Pa' meterle gobo. Pa' llemar más huevos. Que se creen duro. Cuando este paquete. No pida relevo. Que ustedes no corren. Me lloro que me cura. Ando con los shooters. Siempre a este rollo. Ustedes tan claro. Que soy su patrón. Mejor no se pasen. Sus dicas te eres. Si siguen choteando. Le saco la nueve. En estos escaras. Yo le doy bala. Y cuando le freno. Se meten en paras. Dicen que corren. Pero no corren. Hagan una seña. Y le borro la cara. Apen el drink. Como lo capeo. Nadie lo capea. Como yo lo capeo. Subiendo a la milla. Le paso de cien. Y donde quedan. Que ninguno lo veo. Tu no canta calle. Yo si tanto calle. Uno juro que lo va. Ambiente la ley. Te unta la chera. Que si mete la mano. Le mocho los brazos. Este proyecto. Gracias papá Dios. No andan ustedes. Que son un atrap. Los tecatos. Los siguen capeando. A los chotas. Los estamos callando. Ellos van en la short. Y mojando. En el bloque. Seguimos dripeando. De son grupo. Sonido gangueando. Y del mapa. Los estamos borrando. Si corrieron. Le sigo soltando. Una groga en la cintura. Guindando. Si tienen valor. Entonces que me tiren. Tienemos una granja. Criamos misiles. Vente niña armado. Con los proyectiles. Y los cristales ahumados. Es mejor que nos mire. Cuéntenle el caco. Los cachamos. Puerta de chivato. Los míos son gantes. Los tuyos son patos. Patos. Penco. Francisco. Déjame seguir. No me la pago. Para rap a tu madre. Tu flow es de pento. Después si te ha. No me escribas. Si tú no me batiré. Encapucho yo te salgo a buscar. Y tú no drileas. Rap a tu mamá. Como el carihuante yo brego. Si no es 38. No hay fuego. No dejo evidencia. Tu chori le dimos. Uno cero siete. Y se lo mete el pelo. Si no le escribo. Ella me dice hello. Goodbye. Hablamos luego. Es money no fucking bitch. Mejor bebo hen. Y de una me levo. Es money no fucking bitch. Mejor bebo hen. Y de una me levo. Es money no fucking bitch. Yo manejo la tola. Como un R15. Conmigo no puede medirse. Me tiran tu puji. La coja a tu chiste. Cuidado si tu fuerza. Que puede morirte. Malo la H que suena la clock. Con dos cargadores. Una 22. De que van a hablar. Si no la vivió. La para de quien o que. Con quien la corrió. Si con el gatillo. El nunca jaló. Si yo estaba solo. Y se me paniquió. La para de sasa. La cara de sanjo. Bloque de delicia. Lo estamos apagando. Ninguno topenca. Ahora está sonando. Salieron estos chivos. Ahora está recuperando. Money maker. Este es el bando. Bloque 30. Estamos matando. Esto es de TR. Dime que lo que es. Si con tu coro. Lo tengo que hacer. Es que tu eres hembra. Manny yo lo sé. Nada más cogen rabia. Tu sabes de mi. Pero yo no dudé. Está bien ok. Que mal es la fe. Que con nosotros. Se ve a compale. El número 3. Yo te lo tatué. Tu jeba de preca. Baja tremoy. Pa que la singe. Malín como es. Ellos dicen capé. No pueden capiarlo. Capé con la nina. Venga a preguntalo. Yo tengo un foro. Y resuelve con palo. Si tu eres contrario. Que yo al disparo. Yo no paro. Gente te doy tu regalo. Me gusta esa sativa. Porque te pone malo. Me meto pa' el blog. A todos mis soldados. Buscando esa puta. Que le llaman memo. Saliste en el tema. Di que eres ninja. Buscando sonido. Te claro eres negro. Manillo soy rojo. Y rojo moriré. Mi enemigo son todos los de tres. Mira esa puta. Está de coro en coro. Tirando lo mío. Se la va a beber. De que te vea. Te voy a prender. No tiene valor. De que chate una tola. No me hable de cara. Tú no vas a correr. Y hablarte de link. De link. De mi ñema. Con un T-70. Son dos mamayema. Yo estoy en mi casa. Haciendo todos los planes. Te mando los shooters. Te voy a cuarentena. Y volviendo. Y el tema. Y no se que decir. Me llamo las niñas. Que que voy a hacer. Con todos esos pencos. Que son DDP. Que se que el green y taro. Yo lo voy a prender. Yo soy una para. Meclar con mis cica. Peando los drips. Como yo no va a ver. La vida es la vida. Te acabo de decir. No fuese conmigo. La puedes perder. Rapaz tu madre. Lleguen con paraces. Pero que no pueden. Esto me moco. Estas faltan niveles. Le faltan los pocos. Por los que no vienen. Estamos claro con ustedes. Ninguno la tienen. Tienen que estar perro. Como los caberos. Si quieres pulver. Me peiné. Le vacío. Tienes el tanque. Se acabó el recreo. Me agarran los feos. Yo nunca choteo. Te voy a casi quitarle la vida. Tu muerte está apagada. Tú no lo sabías. Dije que quedan mal. Eso es pura mentira. Que los pibes. Haciendo pila de avería. No le chusquen. No cabe en esta liga. No puede dormir. Todas la empa. Todas las manos simplenes. Podras cuatro y desees. Podras otra. Pasarnos de esta pandemia. Todas las öl Decas de laeler.